chau ya llegó navidad y qué bueno los que estamos los que ya no están dice que de allá del cielo nos van a cuidar por una u otra razón no se les olvida nunca y navidad llego diciembre y otra vez la navidad unos reímos y otros lloramos de pena recordamos a nuestros seres queridos nos recordamos triste en esta noche buena este año nos tocó vivir tanta amargura Diosito se ha llevado a los seres que amamos pero es así hay que aceptar su voluntad es lo más triste no aguantamos y lloramos tú ya no estás aquí otra navidad otra navidad otra navidad y pensar recordar que tú ya no estás aquí que tú ya no estás aquí otra navidad otra navidad otra navidad sin ti otra navidad otra navidad y otra navidad que tú ya no estás aquí que tú ya no estás aquí